Estamos hoy aquí en el Selfie Fashion Show y miren a quien tengo aquí... Por segundo año consecutivo, ¿ok? Cabe destacar. Por segundo año consecutivo está aquí Chino apoyándonos en esta bella causa. ¿Cómo te sientes, Chino? Feliz, feliz de estar acá nuevamente. Gracias por la invitación. Para mí es un honor ser parte de un movimiento tan bonito como es el Selfie Fashion Show. Estuve el año pasado compartiendo, este año estoy nuevamente con toda la familia y apoyando esta gran iniciativa en pro de los niños de Venezuela que están sufriendo por estar teniendo enfermedad y que con este ayudo estamos, mira, resolviendo muchísimos problemas. Así es. Cualquier granito de arena y cada quien aporta desde lo que puede, desde su talento. Así es. Cada quien no tiene que ser solamente dinero, cada quien lo hace desde lo que sabe hacer. Así es. Así que todo el mundo, por favor, sean parte de este movimiento, no solamente en esta edición, sino todas las ediciones que vienen, ¿ok? Ser consecuentes con esta acción tan bonita que es el Selfie Fashion Show. Así es. Ven y vive la Florida.